Desde la Universidad Santiago de Cali, voy a hacer este comentario sobre el Deportivo Cali y el América. Voy a comenzar por el rojo. Hombre, profesor Juan Carlos Osorio, qué bien que arrancó con el América, pero cómo se ha ido diluyendo el fútbol de cuadro escarlata. Y no porque se fue Ortiz, se fue Andrade y se fue Batalla. Digamos que por el lado suyo, usted siempre estuvo en un concepto claro. En el caso de Andrade, lo bancó de hecho el semestre pasado. Y en el caso de Ortiz también manifestó que era uno de los centrales más importantes del fútbol colombiano. Pero que el hincha hoy esté añorando la presencia de este par de jugadores, no creo. Y el hincha tampoco puede prestarse para venir ahora a decir que es que le desajustaron el equipo, le desbarataron el equipo. Seguramente ni Ortiz ni Andrade iban a ser fundamentales en la zona defensiva del cuadro América de Cali. Que de otras cosas uno de sus problemas es ese afán, a través del trabajo táctico que usted expone, de salir los dos centrales como locos a atacar en especial Marlon Torres, cuando ni Marlon Torres, ni García, ni Segura tienen salida. No dan claridad, no dan seguridad en la salida de ningún equipo, ninguno de los tres. Ellos son para estar paraditos, para estar cumpliendo, para ir de pronto y achicar, y devolverse y agrandar, y estar en su zona, pero no creo que sean los jugadores que tengan la forma para jugar al fútbol y sacar al equipo. Punto número uno. Punto número dos. Vaya incomodidad y daño que le están haciendo a usted. No sé si son amigos suyos periodistas o qué situación, pero esto de que estén diciendo que Juan Carlos Osorio ha manifestado que va y dirige la selección Colombia gratis, esto no le dejó una buena imagen por dos cosas. Primero, porque hay técnico en propiedad que es Reinaldo Rueda, y además porque usted es el técnico de la América. Y además, si soy redundante, porque esto es un técnico de pergaminos que no tiene por qué estarse regalando, ni que se esté vendiendo la idea de que usted se quiere regalar para el cuadro de América de Cali. Y esto para los hinchas. Quizás se añore a batalla que arrancó bien, pero acá viene Andrade Díaz, al propio batalla, el semestre pasado los encendían, y el madrazo no bajaba, ninguno de los dos. Entonces, ahora venir a decir que añoran la presencia de estos jugadores, en especial lo de Kevin y Ortiz, no creo. Por eso Rafael Duda Mel, para hablar del Deportivo Cali. El Deportivo Cali no ha perdido porque le estén metiendo la mano, ni porque le estén manoseando los árbitros. El Deportivo Cali no está perdiendo por un inconveniente arbitral. Tiene que haber algo más dentro del Deportivo Cali, que se tiene que conocer en cualquier momento. No sé si es un problema de premios, no sé si es que no le han pagado un billete a los jugadores, no sé si, pero tiene que haber algo más extrafutbolístico que lo que se está viendo en el terreno de juego. No puede cambiar tanto un plantel, así se le haya ido Johan, así se le haya ido Colorado. Y no sé, bueno, Harold Preciado, porque menose bien, pero tampoco para extrañarlo, puedes y colocar velitas para que vuelva. Pero el problema no solamente es futbolístico, profesor, y eso lo tenemos claro. Hay algo más dentro del Deportivo Cali, que no está dejando que el fútbol del equipo verde y blanco fluya, ese fútbol que llevó al Deportivo Cali a ser campeón. Usted sabrá qué es. Usted sabrá qué es. Ahora que se desacustaron y que hasta el momento los cambios, lo que trajeron para reforzar no ha funcionado, también es cierto. Pero le está cogiendo la tarde, profesor, le está cogiendo la tarde el plantel, y no tuvo ateo también haberse ido de los partidos, por eso estoy hablando de que no será que de pronto hay por ahí un premio embolatado. Un abrazo para todos.